Con una trayectoria de más de 60 años, el Sistema Universitario Ana G. Méndez se ha convertido en la institución de educación superior privada de mayor crecimiento en Puerto Rico. Los cimientos de su fundadora, Doña Ana G. Méndez, han forjado un sistema de excelencia con una extensa oferta académica e infinidad de oportunidades para maximizar la experiencia de nuestros estudiantes. Hoy día, el Sistema Universitario Ana G. Méndez comprende la Universidad Metropolitana, la Universidad del Este, la Universidad del Turabo, Sistema TV y el Ana G. Méndez Campus Virtual. Con una matrícula de sobre 43.000 estudiantes, el sistema cuenta con 13 centros universitarios en Puerto Rico, 3 en el estado de Florida, el Metro Orlando Campus, el South Florida Campus, el Tampa Bay Campus y un nuevo centro en Wheaton, Maryland. Los centros universitarios en el estado de Florida se destacan por ofrecer el primer y único programa de estudios acelerados y bilingües para adultos en Estados Unidos, registrado bajo el nombre de Discipline Based Dual Language Immersion Model. Este modelo único permite a los estudiantes obtener sus grados universitarios a la vez que desarrollan sus destrezas de lenguaje en inglés y español con el propósito de convertirse en profesionales bilingües dentro del competitivo mercado global. El nuevo centro universitario en Wheaton ofrecerá 29 programas que incluyen grados asociados, bachillerados y maestrías de las tres instituciones que integran el sistema, Universidad del Turabo, Universidad Metropolitana y la Universidad del Este. Más de 3.000 estudiantes y egresados exitosos de nuestro campus en el estado de Florida son hoy la mejor evidencia de la excelencia y el éxito de nuestro innovador programa acelerado de estudios. Cumpliendo con nuestros valores de excelencia, innovación y responsabilidad social, el sistema universitario Ana G. Méndez continuará forjando una nueva generación de profesionales al servicio de la comunidad y no cesará su misión de proveer nuevas oportunidades de estudio y desarrollo profesional para todos los sectores de Puerto Rico y Estados Unidos.